Hola androides, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos a su canal, mi Android accesible. Les saluda su amigo, Chuy Bautista. En este tutorial les iba a enseñar cómo usar la aplicación, Audio Lab. Y digo que iba, porque ya no. Pero no se me enojen mi gente. Lo que pasa, es que, hacer solo un tutorial para esta aplicación, duraría mucho tiempo. Y el video se alargaría demasiado. Por cierto, para los que todavía no lo sepan, Audio Lab, es un editor de audio. Esta aplicación cuenta con 34 funciones. Así que, por eso llegué a la conclusión de que es mejor hacer un tutorial por separado de las funciones más destacadas de esta aplicación. Así que, a esta serie de tutoriales continuos, que estaré subiendo sobre Audio Lab. Decidí ponerle el siguiente nombre. Un redoble de tambores, por favor. Curso accesible, de edición de audio, en Audio Lab. Así es, escuchaste bien. Curso accesible, de edición de audio, en Audio Lab. Con la ayuda de estos tutoriales, tú, podrás aprender a editar audios de una manera profesional. Y lo mejor de todo, es que, todo esto lo podrás hacer desde tu celular. Ah caray, eso si me interesa. Con la aplicación de Audio Lab, podremos realizar funciones como, cortar, dividir, combinar, mezclar, y grabar audios. Entre otras funciones más. Es bellísimo. Aprender a hacer esto, te será muy útil para poder crear proyectos auditivos o spot publicitarios para tu trabajo, escuela, canal de YouTube, grupos de WhatsApp, o de otra red social. Puta, que ofertón. Este curso es tanto para la gente con discapacidad visual, como la gente normo visual. Lo único que necesitas es, tener actitud, y ganas de aprender. Bravo, bravo, este si es mi ídolo. Como este curso será totalmente gratis. Lo único que yo les voy a pedir a cambio, es que, dejen siempre su like en cada tutorial. Ya que, si este curso recibe un gran apoyo de todos ustedes, lo realizaré completo. Además de que, esto me motivará para crear en el futuro un curso accesible de video. Trato hecho, trato hecho, trato hecho, trato hecho, espera amigo, me provocarás un paro cardíaco. Así que, estén atentos al canal, ya que, pronto empezaré a subir los tutoriales de este curso. Dicho esto, ahora sí me despido, por su atención. Gracias.